La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Venga, Quisma, venga! ¡Venga, Quisma, venga! ¡Rasa, duele! ¡Venga, Quisma, venga! ¡Venga, Quisma, venga! ¡Venga, Quisma, venga! ¡Ay, no le peguen al recio! ¡Le vas a sacar los pulmones! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Let's go! As I step into the I don't lucha Yo y mis amigos, we're gonna beat ya Next I wanna swim, gonna teach ya I don't lucha, I don't lucha Here we go